En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salva María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tomado como recurso para ayuda de nuestra memoria, la letra F, que es la letra de los fundamentos. Y entonces, empezábamos por la fe. Después de la fe, la filiación, el fuego del Espíritu, es la tercera F. Luego teníamos la fidelidad, es la número cuatro. Luego la fraternidad, número cinco. Y ahora llegamos a nuestra F, número seis. Son siete. Vamos a hablar de la fecundidad. La inspiración principal para nosotros al hablar de la fecundidad, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número quince del Evangelio según San Juan. Allí leemos que Cristo dice, Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto. Y añade, un fruto que permanezca. Estas palabras impactaron grandemente a aquellos primeros cristianos, tanto que surgió un nombre, un nombre nuevo, que no existía en la cultura antigua. Ese nombre es Policarpo. En el proceso de independencia de Colombia, hay una heroína que se llama Policarpa, por supuesto el femenino. Policarpa Salabarrieta, Salabarrieta creo que es el apellido de ella. ¿Qué tal este colombiano? Policarpa Salabarrieta fue una mujer valiente, joven, bonita, que dio su vida por el proceso de independencia en mi país, un proceso largo como en muchos lugares. Pero a lo que yo voy es al nombre Policarpo. Más importante quizás recordar a San Policarpo, un obispo y mártir del siglo II. Obispo que conoció personalmente al evangelista San Juan en Éfeso. Y obispo que tuvo grandes discípulos, entre los cuales se cuenta San Ireneo. O sea que hay una línea de sucesión entre Juan, apóstol y evangelista, Policarpo, obispo y mártir, y luego San Ireneo, obispo y doctor de la iglesia. Obispo del León. Y de dónde viene el nombre Policarpo y qué tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. Que Policarpo es un nombre formado a partir de dos palabras griegas, Policarpos, que quiere decir mucho fruto. O sea que llamarse uno Policarpo es llamarse uno mucho fruto, el que da mucho fruto para Dios. Muchos de los antiguos nombres cristianos tienen esa clase de raíces. Así por ejemplo, cuando se habla de Crisóstomo, ya sabemos que ese es un apodo, un sobrenombre, que se le puso un cierto obispo Juan, Juan Crisóstomo quiere decir boca de oro. Crisólogo, palabra de oro. Y así muchos otros. Teodoro, es una palabra que también pues hace referencia, hace referencia a Dios, el que da culto a Dios. Entonces, volvemos al tema de la fecundidad. La fecundidad es la característica del sentido nuevo que Cristo le da a la existencia. Una vida sin Cristo es una vida que se agita, pero no avanza. Hay una comparación médica que me impactó mucho desde que la conocí. El corazón humano sabemos que cumple una función absolutamente esencial para la vida. El corazón a través de sus movimientos de sístole y de diástole, hace circular la sangre pues por todo el cuerpo. Pero hay ocasiones en que el corazón entra en una crisis, no es que se detenga, es que queda como temblando. A eso se le llama fibrilación. Y el corazón que está fibrilando se agita, consume energía, pero en ese temblor ni envía la sangre ni la recibe. Es decir, que equivale en términos prácticos a lo mismo que produce un infarto. Sabemos que el infarto supone una crisis de una parte del músculo cardíaco. Si es una crisis total, pues es un infarto fulminante. El infarto detiene, en principio detiene la función del corazón. La fibrilación, aunque no haya muerte de tejido cardíaco, produce el mismo efecto. La fibrilación es como un temblor del músculo cardíaco, un temblor del corazón, pero que no produce nada, ni envía ni recibe la sangre. Podemos decir que sin Cristo el corazón humano fibrila. Sin Cristo el corazón humano tiembla. Tiembla, pero no produce nada. Tiembla, pero no produce vida. Se agita, se cansa, pero no produce cambio. Es lo mismo que nos dice Cristo en ese mismo capítulo de San Juan. Sin mí nada podéis hacer. Y claro, a uno le parece exagerada esa frase hasta que cae en cuenta que sin Cristo lo que hacemos es agitarnos, pero no avanzamos. Se nota bien que esto es así por el hecho de que el pecado se repite continuamente. El pecado no es creativo, el pecado es repetitivo y si uno mira la historia prácticamente de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier lugar, de cualquier cultura, de cualquier época, los pecados son los mismos. Líderes que se pelean entre ellos, que son rapaces, que son egoístas, que no quieren dejar llegar a otro. Esa ha sido la historia de la humanidad. El pecado no hace sino repetirse. Si miramos la situación, por ejemplo, en términos de engaño, de mentira, de calumnia, si miramos en términos de lujuria, los pecados se repiten. Un hecho bien conocido es que cuando se hicieron las excavaciones de las ciudades italianas de Pompeya y de Herculano, ciudades que fueron sepultadas por la erupción del volcán Vesubio, pues se encontró que en las paredes de esas casas, en muchas de las paredes de esas casas, había dibujos y muchos de esos dibujos tenían escenas de pornografía muy semejantes a las que podrían encontrarse en una revista pornográfica, en una página pornográfica, en una película pornográfica. Es decir, que la humanidad ha venido repitiendo los mismos pecados prácticamente todo el tiempo. El pecado se repite a sí mismo. El pecado no produce avance. Por eso también decía San Juan Pablo II, solo los santos hacen avanzar la historia humana. Solo los santos nos llevan a un nuevo nivel de humanidad. Bueno, todo esto nos motiva a preguntarnos por la fecundidad. La pregunta por la fecundidad es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estamos sobre esta tierra? ¿Cuál es el propósito de tantos esfuerzos? Esta última pregunta que acabo de formular aparece prácticamente con esas palabras en la constitución dogmática Gaudium et Spes del concilio Vaticano II. ¿Cuál es el sentido de tantos esfuerzos? Es muy interesante esa constitución en muchos pasajes realmente es bien interesante por la calidad de las preguntas que hace salir a luz. Entonces, la pregunta por la fecundidad es la pregunta por el propósito. ¿Qué estoy logrando yo con la vida? Muchas veces la vida parece como una rueda que se va repitiendo. De eso hablaron los antiguos hindúes. Allá la mitología plantea una rueda de repetición que es conocida como la rueda del samsara. El samsara es la repetición los griegos hablaron del eterno retorno todo vuelve a ser lo mismo incluso esa sensación de fastidio esa sensación de cansancio al ver que todo parece repetirse la encontramos en la sagrada escritura en la mirada escéptica del eclesiastes no hay nada nuevo bajo el sol y si te dicen que algo es nuevo ya eso sucedió también antes es decir esa sensación de repetición nos obliga a preguntarnos si de verdad la vida tiene algún propósito se saca algo con vivir una expresión de esa rueda que se repite esa vida que se repite en lenguaje de nuestro tiempo es lo que llamamos la rueda del producir consumir y entretenerse el mundo egoísta el mundo capitalista actual quiere encerrarnos a todos creo que no lo logra mucho con las monjas contemplativas gracias a Dios pero la inmensa mayoría de nuestras familias de nuestros jóvenes de nuestros matrimonios la inmensa mayoría de la gente está metida en una rueda una rueda de repetición que es producir consumir y entretenerse producir consumir y entretenerse producir consumir y entretenerse y esa rueda se repite continuamente pero en cada vuelta la rueda nos va dejando más vacíos es decir nos va dejando con una sensación de esterilidad en todas partes donde hay monasterios de vida contemplativa uno se encuentra testimonios absolutamente hermosos sobre como el Señor llamó a cada persona pero algo que me he encontrado en varios monasterios que he podido conocer he podido conocer gracias a Dios monasterios en Italia en Portugal en España monasterios de clausura digo y en Irlanda y es muy interesante ver en esos lugares de Europa que muchas de las vocaciones sobre todo recientes plantean su entrada al monasterio en términos de yo no le encontraba sabor no le encontraba sentido no le encontraba propósito a mi vida y me preguntaba la vida es esto es solamente esto esto es todo esa persona las personas hombres o mujeres que se hacen esa clase de preguntas ¿qué es lo que se están preguntando en el fondo? lo que se están preguntando es ¿hay alguna manera de salirse de esa rueda? la rueda de producir consumir y entretenerse hacer plata para comprar lo que me dice el televisor que compre para gastarme en vacaciones para vivir endeudados hay una cantidad de gente que está viviendo realmente a crédito están viviendo endeudados en unas deudas absurdas en algunos lugares de Colombia estamos encontrando el caso de personas que no tienen casi para comer pero eso sí tienen un televisor casi de última generación jóvenes que no tienen un empleo estable pero sí tienen un celular de muy buena calidad y de lo que se llama alta gama entonces a través de ese consumismo y a través de esa dependencia del entretenimiento intentamos apaciguar el deseo de novedad y el deseo de hallarle un propósito a la vida pero ese contentillo ese simulacro ese placebo no tiene suficiente fuerza y por eso muchas personas se están derrumbando simplemente no le ven más propósito a la vida ¿cuál es el país con mayor índice de suicidios? uno podría pensar que tal vez es un país que esté pasando por una situación desesperada uno pensaría Yemen uno pensaría Somalia Etiopía ahora mismo Venezuela está en una situación desesperada pero no son esos países de máxima pobreza los que tienen las mayores tasas de suicidio para sorpresa mía por lo menos en el año 2016 seguramente para el 2017 también el país con mayor tasa de suicidios o sea porcentaje de personas que buscan ese camino que siguen ese camino o por lo menos lo intentan ese país es Nueva Zelanda y resulta que Nueva Zelanda está clasificado como un país del primer mundo es un país que pertenece a la Commonwealth es decir pertenece a esa asociación de naciones vinculadas a lo que fue el imperio británico con cantidad de ventajas con gente muy saludable con unos paisajes espectaculares con un nivel de salud muy alto con una capacidad de educación muy grande con un régimen de libertades que muchos en nuestros países llamarían el paraíso para hombres para mujeres pero la gente se está suicidando en cantidad tanto que el gobierno está invirtiendo millones de dólares en programas para prevenir y para frenar el suicidio ya no saben qué hacer se está matando la gente ¿por qué se matan? porque sienten que su vida es estéril ya han dado muchísimas muchísimas vueltas en el producir consumir y entretenerse no han encontrado un verdadero sabor no ven un verdadero propósito otras personas no llegan a ese camino a esa decisión extrema y fatal pero en cambio toman otro tipo de decisiones que son diría uno absurdas buscando precisamente algún género de novedad esta especie de epidemia de deportes extremos que encontramos en muchos sitios tiene que ver con eso es el afán de experimentar algo algo hablaba el otro día con este querido sacerdote español que estuvo por aquí se llama Crisanto es el querido padre Crisanto y le comentaba pues de mis experiencias de servicio de evangelización en España y como hay una gran cantidad de programas de televisión en España que hablan de cosas extremas usualmente son periodistas de ahí mismo de España que van a lugares exóticos para mostrarle al gran público cosas que son absolutamente inusuales entonces por ejemplo que comen en algunos lugares de China entonces comen alacranes comen alas de cucaracha comen no sé cuantas cosas entonces mostrar cosas extremas y eso la gente lo ve es producto visual que se consume masivamente porque se busca aunque sea de una manera vicaria se intenta experimentar esa clase de cosas lo mismo esos deportes como ese tirarse desde un puente vamos a tirarnos del puente la cantidad de gente que se ha matado en eso porque falló el cálculo falló la cuerda falló y lo único que hacen los demás es filmarlos todo queda debidamente filmado entonces hace poco salió en las noticias el caso de una pareja que estaban haciendo eso lo llaman en español lo llaman puenting palabra ahí como revuelta entre español e inglés puenting tirarse así de un puente y resulta que una pareja en Rusia estaba haciendo ese puenting tirándose los dos pero midieron mal los organizadores o los dueños de eso midieron mal y resulta que la cuerda estaba demasiado larga de manera que se estrellaron se estrellaron contra que como el río estaba congelado pues se dieron el golpazo brutal con fracturas y de todo porque se dieron contra el hielo y esa es la gente buscando que experiencias extremas máxima velocidad máxima fuerza otras personas intentan otro tipo de cambios extremos por ejemplo con su propio cuerpo es lo que llaman las modificaciones corporales entonces hay personas que empiezan por meterse un arete chiquito y luego van agrandando con otro arete más grande y van produciéndose una especie de huecos a veces de varios centímetros las orejas les quedan con varios centímetros se llenan de tatuajes se rapan se mutilan se hacen cortadas es un afán de buscar algo que sea nuevo algo que te haga sentir distinto otras personas no desfiguran así su cuerpo pero entonces si tienen una obsesión por lograr un cuerpo perfecto porque nadie está contento con su cuerpo entonces lograr el cuerpo perfecto requiere muchas operaciones especialmente en las mujeres me impactó mucho y esto que les voy a contar sucedió hace varios años en la ciudad de Cali en Colombia un fraile de nuestra comunidad que trabajaba allá me comentaba con tristeza lo que él veía en las familias de allá de Cali según él era ya un fenómeno muy frecuente que las niñas pues cuando llegan a sus 15 años usualmente se les da algún tipo de regalo fiesta paseo o algo pues una gran parte de las niñas caleñas cuando llegan a esa edad su regalo es una operación una operación estética para que le agranden el busto para que le agranden la cola para que no sé qué es decir están descontentas cuando tú te pones a pensar una niña de 15 años que ya está insatisfecha con su cuerpo y que ya quiere tener otro cuerpo yo creo que mi país debe ser debe ser de los que tiene el peor o uno de los peores índices de muertes en operaciones estéticas de manera que si se van a poner bonitas con una operación no vayan a Colombia por favor porque resulta que se ha vuelto un negocio se ha vuelto un negocio eso de los cirujanos que hacen las cosas improvisadas o como aficionados el nombre que se utiliza en mi país es teguas un tegua es una persona que no tiene verdadera preparación para algo pero lo hace es uno que ha aprendido sobre la marcha uno que no tiene verdadera formación entonces hay muchas clínicas de cirugía estética en Colombia que son dirigidas por teguas y la cantidad de muertos y luego mira uno las fotos de las personas que han muerto casi siempre mujeres repito mujeres hermosas mujeres jóvenes pero no les bastaba el cuerpo que tenían todavía me hacen falta cuatro centímetros de busto todavía me hace falta que me quiten no sé cuántos centímetros en los párpados necesito que o me agranden esta oreja o me achiquen esta una obsesión una obsesión por la perfección y por qué la gente se obsesiona por esa clase de cosas incluye y la lista la podría hacer yo más larga muchos desórdenes alimenticios tienen que ver con esto muchas dietas extremas tienen que ver con esto hay gente que nunca ha podido hacer nada en la vida nada no han servido para nada y como no han servido para nada entonces dicen bueno voy a servir para algo y toman una decisión extrema esa decisión extrema es por ejemplo voy a ser vegano llámase vegano a un vegetariano pero vegetariano extremo en qué consiste el vegetarianismo extremo en que no se consume absolutamente nada que no sea de origen vegetal entonces por ejemplo un vegetariano usualmente no tiene problemas en consumir queso algunos no tienen problemas en consumir huevos pero los veganos nada todo tiene que ser de origen vegetal entonces personas que tratan de tomar esa clase de decisiones en el fondo están tratando de trazar una raya en su vida y decir llegó algo nuevo a mí empecé a ser vegano a partir de tal momento empecé mi dieta extrema en tal día entonces hay gente que toma dietas extremas hay gente que toma decisiones extremas a mí por ejemplo me recomendaron la dieta del espárrago conocen los espárragos claro en qué consiste la dieta del espárrago a mí no me funcionó por lo menos creo que eso se nota la dieta del espárrago consiste en que uno puede comer de todo menos espárragos entonces no funcionó mucho bueno entonces la gente a través de deportes extremos operaciones estéticas agrandándose las orejas haciéndose cortadas mutilándose qué están tratando están tratando de decir algo nuevo llegó a mi vida porque la gente está agotada está cansada de esa rueda que no para producir consumir y entretenerse están aburridos de eso porque la vida humana debería tener un propósito debería servir para algo debería producir algo y cuál es la gran promesa de Cristo en el capítulo 15 de San Juan yo os he destinado os he destinado es un propósito de él es un designio de él para que vayáis y deis fruto pero si examinamos bien la fecundidad es propia del ser divino por libérrimo designio de Dios se hizo posible la creación dice la constitución lumen gentium me parece que es libérrimo ese es el superlativo de libre por un designio libre sobre toda magnitud de libertad Dios quiso crear y esa creación con toda su exuberancia es ya una primera noticia del Dios que es abundante nuestro Dios es abundante y en Génesis capítulo 1 dice creced creced y multiplicados nuestro Dios es abundante dice Santo Tomás de Aquino al final de la primera parte de la Suma Teológica dice porque quiso Dios que hubiera tantísima variedad en las obras de la naturaleza y responde el Santo porque ninguna de ellas podía captar completamente toda su hermosura toda su sabiduría en la multiplicidad de las obras tenemos noticia no la descripción no el equivalente no la correspondencia pero tenemos por lo menos noticia noticia de un Dios es que es abundante abundante en su belleza abundante en su sabiduría Dios es el que es fecundo Dios es el que es abundante y con esa abundancia quiere también llegar a nosotros por eso cuando nos visita enviándonos a su santísimo hijo nuestro Señor Jesucristo oímos a Cristo que dice yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante en abundancia nuestro Dios es abundante y por eso la fecundidad según se muestra en nuestra pizarra tiene esas dimensiones si lo opinamos bien a cada una de las divinas personas se le puede atribuir un aspecto de fecundidad el Padre es creador el Hijo es redentor el Espíritu Santo es santificador y en cada una de esas atribuciones tenemos una huella de abundancia la creación creación las maravillas de la naturaleza los números son absolutamente impresionantes nosotros vivimos en un vecindario en el universo que se llama la Vía Láctea ¿por qué se llama Vía Láctea? ¿tiene algo que ver con la leche? exactamente tiene que ver con la leche claro mucha gente no lo sabe la Vía Láctea tiene que ver con la leche en una noche en la que haya muy poca luz artificial mire usted el cielo y verá que a lo largo de una banda ancha pero que cubre apenas como una sexta una séptima parte del cielo usted ve que la gran mayoría de las estrellas se agrupan en una banda ancha que va de oriente a occidente y que parece como gotas de leche sobre una tela oscura por eso se llama Vía Láctea esa es nuestra galaxia ¿cuántas estrellas puede ver una persona que tenga ojos buenos? o sea que ya eso me excluye mis ojos son bastante imperfectos pero una persona que tenga muy buena vista pero sin utilizar ningún otro instrumento en un lugar completamente libre de luz artificial piense usted por ejemplo un desierto de noche sin luna ¿cuántas estrellas pueden verse? o sea lo que vio Abraham ¿no? porque Abraham recibió este mandato del Señor cuenta las estrellas ¿cuántas estrellas? la cifra que dicen los que saben yo no las he contado pero la cifra que dicen los que saben es un poco más de 5 mil estrellas eso es lo que se puede ver pero esas no son todas las estrellas que hay ni siquiera en la Vía Láctea las cifras de la Vía Láctea están por el orden de los cientos de miles de millones de estrellas cientos de miles de millones de estrellas de las cuales una se llama el Sol pero hay vamos a decir una cifra cien mil millones de soles en esta galaxia ¿y cuántas galaxias tiene el Universo? la última cifra que conozco es del orden de cien mil millones de galaxias cada una de las cuales puede tener un promedio de cien mil millones de estrellas ese es el Universo en el que estamos bueno entonces quedémonos en este planeta ¿cuánto conocemos de este planeta? muchos consideran que después de siglos de estudiar la naturaleza no llegamos a conocer sino entre un 20 oiga entre un 20 y un 30% de todas las especies que hay ¿cuánto nos falta por conocer de este planeta? entre un 20 y un 30% con todo tipo de realidades exóticas maravillosas fascinantes el mundo de la ciencia por eso es tan atractivo piensa por ejemplo en este descubrimiento que es relativamente reciente hay un tipo de bacterias que no dependen en absoluto del sol antes se creía que toda la vida en la tierra dependía del sol por la clorofila y por la síntesis que se hace en las hojas de los árboles y toda aquella historia pues no resulta que hay bacterias que viven sin oxígeno y sin sol en las profundidades del océano sobreviviendo ¿cómo? a base del calor y de unos compuestos químicos de azufre que se encuentran en esas profundidades ese tipo de vida que algunos llaman extremofílica vida extremofílica es la vida que se encuentra precisamente en situaciones absolutamente extremas eso nos habla de la abundancia de la creación y si siguiéramos por ahí podríamos dedicar toda la charla a comentar cosas bellísimas interesantísimas fascinantes yo conocí a un sacerdote jesuita muy eminente experto en la sagrada escritura gran conocedor del griego y del hebreo pero que además sabía muchos otros idiomas un hombre muy estudioso muy preparado que tenía como afición el estudio de las orquídeas las orquídeas este sacerdote de muy grata memoria para muchos de nosotros en Colombia se llamaba Pedro Ortiz Valdivieso bueno el padre Pedro Ortiz repito era experto en biblia pero tenía una gran afición por las orquídeas alguna vez le escuché hay más de cinco mil especies de orquídeas estudiadas cinco mil clases de orquídeas ese es un Dios abundante las maravillas de Dios maravillas la materia que nosotros conocemos y estudiamos en el bachillerato en la universidad es decir aquello de los electrones y los protones los neutrones y todas las demás partículas algunos hablan de la jungla subatómica esa materia corresponde a algo así como el 5% del universo visible el otro 95% está compuesto por cosas que se llaman hoy materia oscura oscura quiere decir que no hemos logrado saber qué es y energía oscura que tampoco sabemos qué es o sea que imagínate la abundancia la maravilla y luego entra entra por ejemplo al cuerpo humano cuál es el dato más sorprendente que puedo decir sobre tu cuerpo tu cuerpo tiene algo así como un millón de millones de células o sea lo que en muchos países se llama un trillón un millón de millones de células tiene tu cuerpo células humanas pero te tengo una noticia la mayor parte de lo que vive en ti no eres tú como así efectivamente nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias yo sé lo que van a decir yo me bañé mira las bacterias que tenemos la inmensa mayoría de esas bacterias viven dentro de nosotros y trabajan con nosotros en donde residen bueno pues residen en el intestino que es lo primero que hace una mamá cuando alimenta a su hijo recién nacido lo infecta efectivamente el intestino de un recién nacido tiene muy pocas bacterias muy pocas pero apenas recibe la leche materna la leche materna está repleta de bacterias la gran mayoría de las cuales se quedan en el intestino del bebé eso explica por qué la digestión de los bebés es tan complicada y por qué a los bebés toca estarles sacando los gasescitos y darle las palmaditas y todo eso por qué porque el intestino de estos niños está adaptándose para poder hacer la digestión alguien diría bueno y qué pasa si no se le infecta con esas bacterias qué pasa si nosotros tratamos de mantener limpio el intestino del niño resulta que nuestro cuerpo no puede digerir la gran mayoría de las cosas que comemos no puede digerirlas sin esas bacterias es decir esas bacterias trabajan en nosotros dentro de nosotros y con nosotros trabajan ¿para qué? trabajan para hacer posible la digestión por eso cuando una persona toma antibióticos tiene muchas complicaciones porque los antibióticos pues matan muchísimas bacterias y entre las bacterias que matan los antibióticos matan las bacterias propias del intestino pero es que resulta que muchas bacterias son beneficiosas para nosotros he visto que estos días varias veces me han dado un yogurt los yogures la gran mayoría de los yogures ahora son probióticos ¿qué quiere decir probiótico? que tiene bacterias ¡ay! yo comprando bacterias y dándoselas al padre resulta que tu organismo necesita esas bacterias las bacterias de los yogures están estudiadas y reguladas pues si obraron bien los del laboratorio están estudiadas y reguladas para mejorar tu digestión porque sin esas bacterias tú no funcionas pero ¿cuál es la noticia más sorprendente? la noticia más sorprendente es que tú tienes cerca de un trillón de células tuyas o sea con ADN humano pero tienes alrededor de 9 a 10 trillones de células que son bacterias y virus y otra cantidad de cosas eso quiere decir que un ser humano como cualquiera de nosotros tiene algo así o sea este ser humano que ustedes ven aquí tiene 10 trillones de células de las cuales uno es humano y nueve nueve no son humanos esas son maravillas maravillas de la ciencia absolutas maravillas y que tal que habláramos del cerebro que tal que habláramos de tantas cosas hermosas Dios es creador creced y multiplicados la fecundidad a la que nos llama el creador es la fecundidad de los hijos multiplicados hijos y por eso según enseña santo Tomás de Aquino es mandato recibido por la especie humana según enseña muy bien este santo la obligación de la multiplicación no es una obligación de cada persona sino una obligación de la especie entonces nosotros la mayoría de los seres humanos por lo menos en algunas etapas de la vida podemos sentir ese impulso de buscar la fecundidad de buscar los hijos pero hay que entender según la enseñanza de santo Tomás que el mandato de la multiplicación no necesariamente es para cada persona sino que es para la especie pero es un mandato ¿cuál es la fecundidad de Cristo? fecundidad de Cristo son los convertidos la redención de manera que como dice el apóstol San Pablo él ha querido ser el primogénito ¿de qué? de muchos hermanos y esos muchos hermanos ¿quiénes somos? pues nosotros ¿y cómo hemos llegado a ser hermanos? porque hemos tenido un nuevo nacimiento el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios entonces podemos decir que fecundidad del padre son los hijos y todas las maravillas de la naturaleza fecundidad del hijo son las conversiones y todas las maravillas que suceden precisamente en torno a la conversión ¿y cuál será la fecundidad del espíritu? pues los santos entonces es aquí queridas hermanas es aquí donde se establece el verdadero conflicto la verdadera guerra hay guerra ¿cómo es la guerra? el demonio quiere que no haya hijos que no haya conversiones y que no haya santos nosotros a veces vemos esas tres batallas como separadas pero para el demonio es una sola batalla es la batalla contra Dios de lo que se trata es de frenar a la trinidad de lo que se trata es de hacer fracasar el proyecto de la trinidad que no haya hijos que la gente se encierre en su egoísmo que se dediquen todos a tener perritos y gatitos gatitos y perritos y cuando tengan más dinero porque le subieron el sueldo otro perro si les vuelven a subir el sueldo pues otro gato y si les suben todavía más el sueldo un morrocollo un tipo de tortuga bueno tal vez eso no sea tan atractivo para algunas personas entonces el hecho es entonces la gente se encierra en su egoísmo es que está mal tener mascotas no el problema es que están cambiando hijos por mascotas ese es el problema y hay toda una campaña para esterilizar a las mujeres en la India se hicieron campañas de esterilización masiva de mujeres sin avisarles que las iban a esterilizar pero claro como eso causa repulsión indignación internacional las nuevas campañas no son así no son de esterilización biológica ni fisiológica las nuevas campañas son psicológicas es convencer a la mujer que su vida solo tiene sentido si es profesional a ver en unos países dicen profesional en otros dicen profesionista me parece aquí como dicen profesional entonces la gran realización de la mujer es ser profesional tu cuerpo es para que lo disfrutes para que lo conozcas y lo disfrutes acuérdate mujer que tu capacidad de goce es mayor que la del hombre entonces es encerrar a la mujer en su placer encerrarla en su carrera encerrarla en su ascenso encerrarla en sí misma vive para ti porque tú tienes derecho hay campañas publicitarias varias que yo haya detectado en estos últimos años que son campañas completamente dedicadas a eso tú tienes derecho tú tienes derecho entonces se cumple el propósito del ataque del demonio a la mujer porque el demonio atacó a la mujer génesis capítulo 3 porque porque va primero donde la mujer porque la mujer está en las fuentes de la vida de lo que se trata es de eso es decir la fecundidad es importante para todo ser humano pero la fecundidad está especialísimamente vinculada con el ser femenino porque todo aquello que es propio de la mujer lo que hace característico el cuerpo de la mujer todo tiene que ver con la vida la forma característica de las caderas de la mujer de que depende de la ubicación de la matriz y de la ubicación de los huesos de la pelvis la forma característica del busto de la mujer con que tiene que ver con la alimentación de la prole es decir el cuerpo mismo de la mujer habla de vida habla de dar vida entonces el tema de la fecundidad lo vivimos hombres y mujeres pero de un modo distinto y en muchas ocasiones es mucho más intenso en la mujer la mujer tiene una fuerza de fecundidad que es impresionante ningún movimiento en la iglesia toma fuerza si no lo agarran unas tres cuatro mujeres entonces fíjate por ejemplo hablemos de un movimiento bastante conocido creo que querido y respetado por aquí que es el camino neocatecumenal cuando empezó en serio el camino neocatecumenal cuando apareció una mujer que falleció no hace mucho de nombre carmen y uno mira la historia del camino y con las cualidades o defectos que haya tenido esta mujer porque todo el mundo habla del temperamento que tenía con las cualidades o defectos que ella tuviera ella sentía esto tiene que crecer esto tiene que llegar ella quería ser fecunda y lo logró en buena parte cuando uno oye que en tantos lugares hay comunidades y comunidades y comunidades eso es ser fecunda claro nosotros los hombres también queremos ser fecundos pero seamos sinceros en la iglesia la fecundidad está con la mujer para bien o para mal como llegó el evangelio a Europa a través de la mujer el apóstol san pablo pasó a macedonia guiado por un sueño no pasa a macedonia y escuchan esto es y ayudanos llegó pablo a macedonia y allí se encontraron con un grupo un grupo de mujeres y entre ellas había una de nombre lidia y esta mujer de nombre lidia oyó la predicación de pablo y yo no sé si es que ella era española posiblemente era española había llegado allá y entonces esta macedonia tal vez era macedonia oyó a pablo y dijo este tipo este tipo no lo vamos a dejar de volver fíjate lo que dice el evangelista lucas y nos obligó a quedarnos en la casa a mi no me cuesta trabajo imaginarme como era lidia bueno pero pero ahora a ver les voy a preparar algo pero ustedes se quedan aquí y yo me imagino a pablo diciendo bueno vamos a ver yo pensaba ir a la sinagoga tu de sinagogas nada nada olvídate de sinagogas por ahora te tomas este potaje a ver siéntate como dijiste que era tu nombre pablo ya lo tenía asustado chiquito pero así con media taza de potaje no vas a evangelizar ni vas a hacer nada te lo tomas todo a ver tú tráele tráele otro poco y así empezó el evangelio así llegó el evangelio de Europa y eso nos interesa mucho porque sin la evangelización de Europa no hubiera llegado el evangelio aquí así llegó el evangelio de Europa pero las mujeres también nos cuenta los hechos de los apóstoles que las mujeres también a veces se opusieron entonces no me acuerdo en cual de estas ciudades si fue iconio listra derbe las mujeres convencieron a los hombres notables del pueblo y dijeron oye el tal Pablo ese no nos gusta no sé si le dejarás predicar allá en tu sinagoga tú verás tú verás lo que haces porque como ahora cualquiera hace lo que quiere y tú no haces nada esos dichos claro cuando uno viaja un poquito recuerda los dichos de su país y se da cuenta que no son universales no en mi país se utiliza un verbo sobre todo en ciertos sectores se utiliza un verbo que es muy simpático el verbo secar tú has visto cuando una mata se seca no entonces cuando una persona es así hostigante insistente 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 dice pero es que este hombre o mujer no es que este hombre lo seca uno es secador secador quiere decir eso que insiste hasta que seca entonces que pasa que algunas de esas mujeres esas yo no digo ustedes esas esas mujeres de allá pero entonces yo me veo aquí en República Dominicana yo digo no habrá una mujer tal vez que haya insistido insistido en que ese tipo hay que traerlo hay que traerlo porque hay que traerlo y hasta que lo traigamos y hasta que se tome la sopa y se coma el cabro y hasta que la mujer la mujer tiene una fuerza de vida impresionante por eso el demonio ataca tanto a la mujer porque sabe que si la tiene en su poder esteriliza la sociedad es guerra contra Dios y por eso también la conversión de la mujer significa la conversión de la familia que significa la conversión de la sociedad es muy grande lo que sucede en la mujer es muy grande ya les he contado que fueron mujeres las que propagaron la herejía ariana este sacerdote empezó con sus historias de que Cristo no era Dios Cristo es la más eminente de las criaturas una criatura excelsa eminente altísima el daba todos los elogios pero nunca decía de la misma sustancia del padre y nunca decía que merece la misma honra que el padre y el se presentaba como el que si era fiel a la Biblia o sea que Arrio está bastante cerca al protestantismo en el fondo y quienes propagaron el arrianismo un poco de mujeres por eso hay que realmente orar mucho por la mujer y ustedes sepan que tienen una fuerza vital impresionante impresionante ha sido así esa amiga que yo cito tanto Catalina de Siena vivió en una época terrible ustedes saben que se presentó el sisma la división había un papa en Roma había otro papa en Aviñón dos papas no contentos con eso a comienzos del siglo XV hubo tres papas es decir ya era una situación absolutamente caótica pero es muy interesante ver que varios de los que ayudaron a mantener a pesar de todo la unidad de la iglesia y a recuperarla varios fueron discípulos de Catalina una mujer ella murió sin verlo murió ofreciendo ofreciendo su vida esas oraciones de Catalina son dramáticas dramáticas en alguna dice ella que eso le da uno como escalofrío dice ella toma mi corazón y estrujalo que caiga su sangre sobre el rostro de la iglesia y la limpie mire la fuerza de amor que tiene esa mujer toma mi corazón y estrujalo y que su sangre lave la cara de la iglesia el amor de ella por la iglesia era una cosa impresionante el sisma se produjo en 1378 ella murió en 1380 cuando se acabó el sisma se acabó en el año 1417 o sea que siempre alcanzó a durar unos cuantos años alcanzó a durar casi 40 años pero detrás de la sanación de esa herida espantosa está el ejemplo el testimonio la palabra y las oraciones de una mujer que impresionante esa señora que manera de orar y consumió toda su vida en 33 años 33 años y mire cuánto logró porque hay esa fecundidad en la mujer porque hay esa fuerza entonces nosotros hemos de pedir esa fecundidad también señor que mi vida tenga propósito que mi vida tenga sentido y por eso una recomendación que yo hago en todas partes pero sobre todo porque sé de la generosidad con la que Dios ha dotado a la mujer es por favor no desperdicien nada nada de lo que hay en ustedes lo desperdicien a que me refiero a que sus dolores sus enfermedades sus luchas todas de por Dios todas todas porque ustedes viven con intensidad y por eso hay unas dimensiones de amor tan grandes acuérdate que Jesús puso de ejemplo a una mujer ¿te acuerdas la pecadora pública aquella en la casa de Simón el fariseo y Jesús la puso por ejemplo a ella ese es el ejemplo Jesús dijo como a esta se le ha perdonado mucho ama mucho ella es la que ama mucho porque tú amas muy poquito y puso como primera testigo de la resurrección a una mujer es impresionante Jesucristo que conoce de la generosidad y del valor mientras todos los apóstoles estaban por allá encerrados diciendo y ahora ahora quien sigue será que matan primero a a Pedro o a Mateo o a Tomás esto está complicado vamos a ver que se hace no se sabe no se sabe mientras estos estaban encerrados la otra estaba por la calle me voy al sepulcro valiente generosa entregada entonces es muy importante hay que entender que la fecundidad no es solo material la fecundidad también es espiritual y cada una de ustedes está llamada a ser madre espiritual por eso en muchos monasterios tienen la costumbre de repartir intenciones de oración en algunos lugares lo hacen el primero de enero en otros lugares lo hacen en otras fechas aquí cuando lo hacen ahí está por el desorden pero el desorden no lo produjo yo lo produjo una mujer entonces tienen esa costumbre y es muy propio del corazón femenino eso yo voy a adoptar hay que hay que orar y hay que adoptar es necesario que una mujer se compadezca y diga ese pobre padre como sufre como lo explotan en todas partes se supone que debe haber alguna mujer que se compadezca y diga yo voy a orar por ese pobre padre la fecundidad es muy importante y en términos de vida fraterna como es la fecundidad la fecundidad en términos de vida fraterna consiste en ayudar a que crezca ese Cristo que está haciendo su obra en la otra persona pero la fecundidad también significa que esto no sea una casa sino que sea un hogar como lo he oído en varios lugares que sea un Betania una Betania acuérdate que Betania era el lugar donde Jesús se sentía a gusto entonces hay que eso es fecundidad que esta sea una Betania fecundidad que es las penitencias las oraciones que ustedes ofrecen yo creo que debe ser muy grande el júbilo que siente una religiosa cuando lleva mucho tiempo orando por una intención y finalmente se alcanza a ver no siempre uno ve los frutos pero a veces se ven a veces se ven y ese júbilo que se siente gracias Señor porque nos has escuchado a veces le piden a uno oraciones ore por tal sacerdote está mal está en este problema está en esta situación está en una tentación está en una crisis y usted se pone con ese corazón generoso se pone usted como que adopta a esa persona y usted dice Jesús no es posible que esta historia acabe mal gloríficate Señor Jesucristo y usted adopta a esa persona y le envía esa fuerza de su oración y el Señor responde por los enfermos por los misioneros pero no cabe duda que la principal necesidad está siempre en los pastores nuestros el Papa los obispos y los sacerdotes y detrás de ellos claro obviamente los seminaristas que van en ese camino de formación otra forma de fecundidad y con esto creo que terminamos nuestra reflexión otra forma de fecundidad es las vocaciones es necesario saber que las vocaciones ya lo he dicho varias veces aquí las vocaciones no son asunto de una maestra simplemente a veces somos irresponsables y a veces decimos bueno para eso está la maestra que la maestra haga que la maestra diga y recargamos los hombros de una sola persona hay que saber que la comunidad es formadora hay que saber que nuestras desobediencias nuestras torpezas nuestros maltratos nuestros antitestimonios se esterilizan es muy triste yo sé que no toda persona que entra tiene que quedarse hasta la muerte no pero lo digo porque ha pasado en mi comunidad a veces uno siente no será que estamos perdiendo algunas vocaciones por nuestra manera de vivir es decir la gente viene tal vez queriendo encontrar como esa vida de unión y comunión en Cristo y no cabe duda de que nuestros antitestimonios tienen consecuencias yo creo que es bueno que nos hagamos esa pregunta y que entendamos que el cuidado de las vocaciones es de todos un acto de rebeldía un acto de grosería un acto de displicencia un acto de desprecio a la autoridad a las constituciones eso puede deshacer meses de trabajo en un noviciado porque que sacamos que durante el noviciado nos estén hablando que las constituciones las santas reglas las santas constituciones y luego va uno a ver y las constituciones no importan nada en la vida diaria eso esteriliza una comunidad entonces tenemos que pedir al Señor no nos dejes caer en la esterilidad que cada uno que cada una sea un mensaje de esperanza pero eso no es tanto de hablar eso no es de hablar esa es la manera de vivir la manera de obedecer la manera de practicar los votos es ahí donde se nota cada una tiene que convertirse en una razón viva para entregarse a Jesucristo quiero debe salir como fruto de este curso y retiro debe salir de nosotros un propósito muy claro Señor quiero ser un motivo vivo un motivo vivo para que otras en el caso de ustedes que son mujeres para que otras digan esto vale la pena voy a entregarme a esto ahora eso no garantiza porque la vocación la da Dios y cada persona tendrá que hacer su discernimiento pero por favor que no seamos nosotros culpables que no vayamos a ser culpables de esterilizar un monasterio entonces cada una tiene que tomar en serio y decir esto tiene que ser de todas y de esa manera que florezca este carmelo que crezca la gloria de Dios aquí y que todos viendo ese fuego como en el carmelo de Elías viendo ese fuego digan Dios está aquí fíjate que cuando se produjo esa llamarada que dijo la gente sólo ya ves Dios reconocieron a Dios en ese fuego eso les deseo yo a ustedes que arda aquí ese fuego santo y que ustedes puedan ser un lugar donde la gente diga ahora mi fe se afianza ahora sé que esto tiene sentido gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por vosotros y muchos de los hijos amén que se afianza que se afianza